Estamos aquí con el entrenador del equipo Bamenso. Freddy, ¿cómo hasta ahora se ha sentido el equipo Bamenso? Sorprendiendo hasta cierto punto, podríamos decir, un equipo de Mauricio Valle que había estado jugando muy bien durante todo este torneo, a pesar de que lógicamente es un torneo joven, pero Mauricio viene de una victoria aplastante. Entonces, ¿cuáles han sido los planteamientos más importantes para ti en esta primera mitad? Sí, bueno, tú sabes muy bien que en baloncesto ahora mismo existen dos cosas. Una es que hay veces que hay equipos muy superiores al otro en cuanto a plantel de personal, pero en cuanto a sus habilidades se parece en cuanto a su forma de juego. Y nosotros hemos tratado de traer un juego rápido, agresivo, con ellos por esa razón, porque a nivel de estatura también vamos muy parejos. Y la otra cosa es que ellos tienen dos días jugando y nosotros viéndolo jugar, eso no ha dado tiempo para hacer algunos ajustes antes del juego. Es correcto. Vemos a Gumball con una especie de un ataque aéreo increíble, siete lances de tres. ¿Ustedes ya tenían previsto eso? Bueno, nosotros cuando lo trajimos, lo trajimos precisamente por eso, porque un buen anotador de tres puede abrir un poco más la cancha con los jugadores altos de nosotros que pueden recibir dentro. Bueno, no creo que sea la media del siete tiros de tres por mitad, pero ha estado muy efectivo y creo que vamos a seguir aprovechando eso. Bien, solamente agradecerte el puntito que nos has dado, que tiene que ir a los camerinos y la mejor suerte para ti. Gracias, gracias a usted, hermano. Bien, señor director, ha sido una entrevista con el entrenador del equipo de Bameso. Vamos a los estudios con ustedes. Pausamos.